Welcome to The Giving, The Producers Studio Chigri no, no, casi Quizás nos casamos y pa' siempre duramos O quizás nos dejamos y nunca nos buscamos Quizás nos odiemos por no trabajar juntos Y me odies un poco más por no entender tu punto Pero eso solo es un quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás Quita el signo, destruyo lo que construyo Y mato mi orgullo, el reto solo es un quizás Quizás, el reto solo es un quizás Quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás No sé si te quiero, tú tal vez me ames Pero estoy cansado que tú siempre me reclames El pasado es el pasado, mejor hasta ahí No sé por qué tú te portas como mi enemigo Actúa como soltera si la vieras por ahí Pero de alguna manera sus amigas saben de mí Y si lo mismo le hiciera entonces sería el fin No quiere que interfieran, eso ya lo entendí Ella hace hasta lo imposible por llamar la atención y estar junto a mí Pero ya nos quitamos las caretas, las cosas son distintas, ahora es así ¿Cómo pretendes que me aferre a ti si todo esto es costumbre? Pero eso solo es un quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás ¿Qué tal si no destruyo lo que construyo? Y mato mi orgullo, el reto solo es un quizás Quizás El reto solo es un quizás Quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás Después de tengo un miedo, eso no te lo niego Tengo un presentimiento, que ya mismo me pego Puede que pesa vida no esté lista, la presión puede que no la resista Ya no me quiere de artista, tengo otro punto de vista Ella hace hasta lo imposible por llamar la atención y estar junto a mí Pero ya nos quitamos las caretas, las cosas son distintas, ahora es así ¿Cómo pretendes que me aferre a ti si todo esto es costumbre? Todo esto es costumbre Quizás nos casamos y pa' siempre duramos O quizás nos dejamos y nunca nos buscamos Quizás nos odiamos por no trabajar juntos Y me odies un poco más por no entender tus puntos Pero eso solo es un quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás Quizás si no destruyo lo que construyo Y mató mi orgullo, el reto solo es un quizás Quizás El reto solo es un quizás Quizás Borra el pasado y despinta el futuro En el momento soy tuyo, el reto solo es un quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!